Cuba Información Barack Obama acaba de anunciar en Naciones Unidas un gran plan de intervencionismo suave en todos los países que plantan cara a los intereses de Estados Unidos, entre ellos, por supuesto, Cuba y Venezuela. Bajo la denominación de Stand with Cyber Society, anunció una lluvia de millones para financiar a todo tipo de grupos de la supuesta sociedad civil, es decir, la derecha política de esos países. Anunció, por ejemplo, la creación de seis centros, en colaboración con el gobierno satélite de Suecia y la fundación Aga Khan, para construir a los próximos líderes de la sociedad civil. Porque, añadió Obama, nuestro mensaje para la gente joven es simple, Estados Unidos está con vosotros. Tres millones de dólares serán dedicados de inmediato a lo que denominó comunidades de democracias, es decir, escuelas de jóvenes mercenarios defensores de los intereses de la Casa Blanca. Y anunció mucho más dinero para las ONGs que sirvan a sus fines. Un ejemplo, Atlas Corps será el instrumento para atraer 100 de los mejores líderes mundiales de cambio social, es decir, cachorros del capitalismo, a Estados Unidos con una beca de desarrollo de liderazgo. El canciller de Cuba recordó también en Naciones Unidas qué hay detrás de todo esto, la doctrina de guerra no convencional que Estados Unidos trata de extender en todo el mundo, para la desestabilización o destrucción de los estados que suponen un obstáculo a sus intereses. Y es que estos programas son una pieza imprescindible en la estrategia de golpes suaves, para la que son necesarios líderes que defiendan el ideario pro-occidental. De hecho, Obama elogió a varias de sus criaturas, hoy en plena caída libre de credibilidad, el terrorista venezolano Leopoldo López y las damas de blanco cubanas. Al gobierno de Estados Unidos no le parece suficiente seguir manteniendo solo en América Latina 76 bases militares y no pocos gobiernos serviles. Ahora pretende convertir a ONGs y a supuestos líderes comunitarios en drones para su estrategia de restauración conservadora, con el objetivo de derrotar las revoluciones y procesos de cambio progresistas en países como Venezuela, Cuba, Bolivia o Ecuador.